No te preocupes por los ingredientes. Puedes pausar el vídeo cuando quieras. Los encontrarás también escritos en la cajita de información. Empezamos pelando las zanahorias. Vamos a dejarlas y cocerlas enteras en una cazuela con abundante agua y sal. Cuando no ofrezcan resistencia a la punta del cuchillo, retiramos y cocemos en este mismo agua los guisantes. Por otro lado, también en abundante agua con sal, cocemos las patatas. Vamos a cocerlas con piel. Recuerda lavarlas muy bien. E igual que las zanahorias, cuando no ofrezcan resistencia al cuchillo, retiramos y dejamos enfriar. En el momento que podamos manejarlas sin quemarnos, retiramos la piel y dejamos libres de impurezas. Las hacemos puré con la ayuda de un rallador. Hacemos lo mismo con las zanahorias y los huevos duros. Arriba te muestro cómo cocerlos. Reservamos cada cosa por separado. Escurrimos el aceite del atún. Puedes utilizarlo al natural si lo prefieres. Partimos las aceitunas rellenas. Yo prefiero hacerlo en rodajitas. Y los pepinillos, que me acordé que mi compi Vilén se los ponía en la suya. Arriba te dejo el enlace a su receta. No dejes de visitarla. Ya solo queda armarla. Vamos a hacerlo a cámara rápida. El plato que veis al fondo es para el que no quiere guisantes. Y los pepinillos quedan reservados para mi plato. Vosotros, si así lo queréis, todo dentro. Vamos a ponerlo. Gracias por ver el video. Y lista. Simplemente sírvela tal cual. Podéis darle también forma de pastel. ¡Suscríbete al canal! La decoráis un poquitín y ¡a comer! Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame qué te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Encuéntrame también en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!